Hola, ¿qué tal granjeros? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Heida y Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy vengo a contarles el adelanto acerca de la temporada 37 del valle, un valle de gallinas dedicado a España. Esta temporada iniciará mañana martes 4 de octubre a las 8 de la mañana de la Oda Universal y terminará el martes 25 de octubre a la misma hora. Esto significa que esta temporada 37 tendrá una duración de 21 días. La hora en la que iniciará esta temporada en los diferentes países varía según la ciudad y país donde te encuentres. En Colombia será a las 3 de la mañana, mientras que en otros países la hora varía debido a los diferentes horarios de verano o invierno. Aquí te dejo algunas horas de países para que puedas estar pendiente. En octubre tendremos un valle de recolección de gallinas. Esto significa que será un poco más ardua la tarea de buscar y recolectar gallinas para nuestro premio especial. La decoración especial de esta temporada será la gallina española, una representación de una de las obras de la Fundación Gala Salvador Dalí, el Teatro Museo Dalí. El 11 de mayo de 1904, nació uno de los pintores surrealistas más relevantes de la historia, Salvador Dalí, quien dejó huella en la pintura, escultura, cine, arquitectura y otras artes. Ha sido fuente de inspiración para edificar pensando en su estilo e ideología. Construido en Figueras, Cataluña, España y gestionado por la Fundación Gala Salvador Dalí, se puede apreciar en sus muros el legado que dejó el artista en todo el mundo. Él mismo se ocupó del proyecto del sitio poco antes de su muerte. Incluso en su interior se encuentra su tumba. Además, alberga la mitad de las obras que dejó el pintor tras su muerte. La concepción del edificio es singular. Una parte de él fue construida en 1849 por Joseph Roca y Bross, sobre la estructura de una construcción neoclásica destruida 10 años antes durante la Guerra Civil Española. Sin embargo, posteriormente fue abandonada. En 1960, a petición del alcalde de Figueras, ciudad en la que se encuentra el Teatro Museo Dalí, decidió donar parte de sus obras a la ciudad para hacer un museo y le solicitó que la sede fuera la construcción abandonada, ya que en el lugar había expuesto sus primeras dos obras. Sin embargo, fue hasta 10 años después que el proyecto fue aprobado y comenzado a construir. El Teatro Museo fue inaugurado antes de ser concluido, el 28 de octubre de 1974. Desde el inicio, los espectadores quedaron sorprendidos por las obras que albergaba y el diseño del inmueble en sí mismo, ya que mostraba el estilo del artista. Huevos en las cornizas del exterior, esferas de cristal, murales de techos altos, pinturas e inmobiliario que juntos hacen obras, entre otras características. Dos días después de la muerte de Salvador Dalí, ocurrida el 23 de enero de 1989, sus restos fueron sepultados en una cripta en el nivel principal del edificio. Cosas muy interesantes acerca de las diferentes culturas del mundo podemos ir aprendiendo con solo jugar Heidel. Hoy fue el turno de España. Una vez terminada la pequeña información, ahora te diré lo que debes hacer para conseguirla. Para poder conseguir esta hermosa decoración especial, deberás recolectar junto con todos los de tu valle 100 gallinas, y además tú debes recolectar 1100 fichas de cada color. Esto significa que para poder llegar a la meta, debes juntar por día al menos 5 gallinas y 55 fichas de cada color. Para el martes 4 de octubre, inicio de la temporada, tendrás que recolectar durante el día al menos 5 gallinas y 55 fichas de cada color. Para el lunes 10 de octubre, día 6 de la temporada, deberás tener al menos 30 gallinas recolectadas y 330 fichas de cada color. El lunes 17 de octubre, día 13 de la temporada, la cantidad de gallinas recolectadas será de al menos 65 y 715 fichas de cada color. Para el lunes 24 de octubre, deberás tener al menos 95 gallinas de las 100 recolectadas y las 1100 fichas de cada color. En caso de no tenerlas listas, el lunes 24 tendrás hasta las 8 de la mañana de la hora universal del martes 25 para que completes lo que te haga falta. Y estas han sido todas las novedades de esta temporada del Valle de Gallinas dedicada a España. Espero que con esta guía puedas tener un mejor cronograma de recolección de gallinas y puedas obtener esta hermosa decoración especial para que sigas coleccionando todas las decoraciones. ¿Qué te pareció la decoración especial de este mes? ¿Qué otras decoraciones de países deseas ver en Heyday? Si te gustó esta información, dale un me gusta a este video y compártelo con todos tus amigos. Si llegaste de casualidad, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna noticia acerca de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándote lo mejor. Que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.